Hola mi querido paciente, bienvenido nuevamente. Si eres nuevo en mi canal y llegaste hasta aquí es porque necesitas acompañamiento o necesitas tips sobre tu tratamiento odontológico y de ortodoncia. Así que te invito a que te suscribas, actives la campanita y compartas este vídeo. Y por supuesto, si te gusta este vídeo, por favor darle like. Bueno, el día de hoy les voy a hablar un poquito, lo más profundo que pueda, porque es un tema muy técnico, sobre las partes del tratamiento de ortodoncia. Estamos hablando de tratamientos de ortodoncia de aparatología fija, es decir, brackets. Pero ustedes tienen muchas dudas porque a veces no les cementan todo completo y no saben para qué sirve cada cosa y yo quiero de una manera muy sencilla explicárselos acá. Bueno, mis queridos pacientes, entonces vamos a hablar de las partes de ortodoncia, pero les quiero recordar que al final de este vídeo voy a estar respondiendo algunas de sus inquietudes de los vídeos anteriores, así que no se vayan porque puede ser la tuya. Bueno, quiero que sepan primero que todo que los brackets son aquellos aditamentos que vienen con una información dentro de la ranura, que se llama slot, y van de premolar a premolar. Los premolares son los dos, las dos muelitas pequeñitas que siguen después del colmillo, entonces los brackets como tan van de premolar a premolar. Y en las últimas muelitas, que son el primer del segundo molar, vamos a ubicar o bracket molar, que es un bracket más ancho, o podemos ubicar tubos. Estos tubos o estos brackets molares, podemos poner también dos tubos de cada lado, pueden ir cementados directamente sobre el diente, sobre el esmalte del diente, o puede que sus ortodoncistas decidan soldarlos a una banda. Las bandas son los anillos metálicos que abrazan toda la muela y se cementan con algún cemento que sea biocompatible, resistente a la humedad y ojalá que libere flúor para que nos proteja esa superficie, que no va a poder cepillarse porque va a quedar totalmente cubierta con el cemento. Entonces les resumo, brackets van hasta premolares y de premolares para atrás en las dos muelitas más grandes van o tubos o brackets molares y pueden ir soldados a una banda o pueden ir cementados directamente, así como se cementan los brackets. Con respecto a los brackets, los brackets son aditamentos que vienen con una información en el slot. El slot es la ranura por donde pasa el alambre. Esa información la llamamos prescripción nosotros los ortodoncistas y esa información que trae el bracket nos va a dar tanto la posición en este sentido de los dientes, o sea que tanto ellos se inclinan, pero también nos va a dar las angulaciones en este sentido de los dientes y de sus raíces. Entonces vienen muchas prescripciones de las cuales ustedes no tienen por qué saber tanto porque se van a confundir, pero su ortodoncista sí escoge qué prescripción va a usar de acuerdo a la condición o a la característica que tenga su tratamiento de ortodoncia, o sea el objetivo que quiera lograr y el diagnóstico que tenga el paciente pues nos va a indicar qué prescripción usar. ¿Por qué les cuento esto? porque me llegan muchos pacientes muy confundidos que les dicen que con cierta prescripción su tratamiento va a ser más rápido y esto no es real. La prescripción es una ayuda que tenemos para que no nos toque hacer tantos dobleces, torques, rotaciones en el alambre. Entonces la prescripción digamos que nos facilita el tratamiento y lograr el objetivo final, pero ustedes como pacientes lo que necesitan es conseguir un buen ortodoncista que sepa qué prescripción ponerles, porque la prescripción no la vemos, es algo tan chiquitico, son grados tan chiquiticos que no podemos saber qué prescripción hay en un bracket mirándolo. Entonces lo que hacemos es pedirle al fabricante que nos envíe los brackets que decidimos montarle a un paciente. Entonces no se dejen confundir que si te pongo MBT es más rápido o que si te pongo rot es más rápido o que si te pongo otra es más rápido. No, se trata más de las características y de lo que necesitamos tratar. La prescripción consiguen un montón. La prescripción está en los brackets pero también puede estar en los tubos y en los brackets molares, como también hay brackets que no traen prescripción. Los brackets que no traen prescripción se llaman brackets estándar y aún se pueden usar pero van a requerir un poquito más de destreza y de trabajo en los alambres. Otra parte de la ortodoncia que es muy importante es el alambre o el arco de ortodoncia. El arco de ortodoncia lo primero que ustedes tienen que saber es que viene de diferentes materiales y cada material es para una etapa de la ortodoncia. Entonces dependiendo de lo que estemos buscando y dependiendo de la etapa en la que estemos vamos a usar diferente material en el arco. Lo otro que tienen que saber ustedes es que el arco siempre 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 tiene que llevar la forma del arco de uno. Es decir, debe venir con la curva que tienen los dientes en nuestro maxilar. Un arco no se mete derecho como me ha pasado sacarlo muchas veces de casos que me llegan de otros lados. Un arco debe llevar la forma del arco del paciente y hay diferentes formas de arco de acuerdo a lo que el paciente presente y también a lo que queramos lograr. Entonces el arco va de diferente material, en diferente forma y va de acuerdo a la etapa de tratamiento en la que estemos. Entonces los invito a ver el vídeo sobre etapas de tratamiento de ortodoncia que les va a servir muchísimo para aclarar su tratamiento de ortodoncia. Otra cosa que ustedes tienen que considerar que uno puede llevar durante el tratamiento de ortodoncia son aquellos aparatos fijos o removibles que nos ponen para lograr un objetivo específico. Dentro de los aparatos fijos encontramos botones de NANS, barras transpalatinas, barras linguales, bomperetas labiales. O sea, encontramos una infinidad de aparatos que se usan con un objetivo específico y dependiendo de lo que quiera lograr el ortodoncista les va a proponer usar uno de estos aparatos. Estos aparatos fijos generalmente van cementados a luz molares con algún cemento o como un yonómero de vidrio y ustedes deben no solamente cuidarlos sino estar pendientes también de su uso. Pero también tenemos aparaticos removibles como pueden ser de pronto los planos de mordida para levantar la mordida en casos de mordida profunda que son de quitar y de poner y que deben usar con mucha regularidad y con muchísimo juicio porque su tratamiento va a depender de cómo ustedes los usen. O sea, si no los usan nada que hacer. También encontramos los topes de resina o los topes metálicos que ya vienen prefabricados que los usamos muchísimo también en ortodoncia y hacen parte de nuestra aparatología y puede ser que no se los pongan desde el principio sino que se los pongan durante el tratamiento dependiendo de lo que el ortodoncista quiera conseguir en ustedes. Entonces hacen parte del tratamiento y los invito a ver el vídeo sobre topes de resina. Y también les quiero hablar un poquito de mini implantes. Les voy a dejar también aquí y aquí abajo el link de mini implantes. Resulta que los mini implantes vienen usándose muchísimo ahora en ortodoncia y hoy día casi que todos los pacientes necesitan mini implantes porque no solamente nos facilitan el movimiento sino que nos ayudan a hacer movimientos en los dientes sin tener que involucrar otros dientes y por supuesto movimientos adversos que no queríamos hacer. Entonces los mini implantes no tengan miedo son aparatos que se insertan en el hueso y en la encía y se usan para mover los dientes desde allí y hacen parte de la aparatología. Por lo tanto deben ser biocompatibles, deben ser lavados por ustedes y los implementamos, los usamos desde el bracket hasta el mini implante con todo lo que uno puede usar, cadenetas, resortes, ligaduras, una infinidad de aditamentos que usamos en ortodoncia. Bueno, además de todo esto que ya numeramos que son brackets, brackets molares, tubos, bandas, aparatos fijos, aparatos removibles, topes de resina o topes prefabricados metálicos, puede ser, y mini implantes, entonces les quiero contar que los brackets además pueden venir con diferentes diseños. Entonces por lo general los brackets traen cuatro aletas, el slot que es el espacio donde entra el alambre, pero también del canino para atrás puede que encuentren que el bracket trae un palito, ese palito lo conocemos como hook y ese hook lo usamos para poner desde allí elásticos, cadenetas, resortes, ligaduras, o sea, son como adicionales que traen los brackets para ayudarnos a mover los dientes, al igual que encuentran también estos hooks en los molares. Y otra cosita que se me olvidaba comentarles y que la uso muchísimo son los botones, los botones nos ayudan a mover dientes y los podemos tener también prefabricados en metal para cementarlos o para soldarlos o los podemos hacer nosotros mismos en resina y son súper 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 útiles, no importa si tienen ortodoncia por fuera o ortodoncia por dentro, que es la ortodoncia lingual, van a tener siempre brackets hasta premolares y en molares van a tener o brackets molares o tubos, no importa si va por dentro o por fuera. Y el último mensaje que les quiero dejar acá que me parece súper súper importante es que yo, particularmente yo, monto todos los brackets, siempre monto hasta el último molar y por esa misma razón es que me gusta empezar ortodoncia después de los 13 años, porque después de los 13 años yo sé que ya tengo el segundo molar en boca, entonces yo particularmente les recomiendo montaje hasta el último molar porque siempre me preguntan que por qué tienen brackets hasta premolares o hasta caninos, digamos que son cosas muy específicas como una residiva y una ortodoncia lingual de canino a canino, pero en general si queremos lograr oclusión estética y función necesitamos que todas esas molitas queden bien engranando, bien chocando, sin interferencias, lo mismo que los dientes anteriores y esa es la razón por la cual yo les aconsejo que monten brackets siempre de segundo molar a segundo molar. No necesariamente se los tienen que poner desde el principio así, puede que el doctor decida ponerlos hasta primer molar y luego vaya a incluir en la siguiente etapa del tratamiento el segundo molar, depende como de la escuela donde haya estudiado, pero en general esa molita si hay que enderezarla, si hay que ponerla no solamente alineada sino nivelada y hay que ponerla además a funcionar, es decir, a que ocluya, no la podemos dejar ahí volando porque entonces no tendría ningún sentido hacer una ortodoncia y no corregir todo. Bueno mis queridos pacientes les voy a contestar dos preguntitas de algún vídeo anterior, les quiero recordar además que tenemos campaña todos los meses, estamos haciendo una campaña de algún tema que ustedes hayan pedido mucho y aparte les queremos recordar que estamos en todas las redes como ortodoncia mvm síganos para que no se pierdan ninguna información todo el material que hacemos es para ustedes. Bueno entonces nos vamos a algún vídeo que se haya movido mucho como ¿por qué se caen los brackets les parece? de este vídeo ¿por qué se caen los brackets? vamos a ver que nos preguntan y dice díganme que no soy el único que al despertar se aprieta los dientes sin querer efectivamente hay muchos pacientes que aprietan sus dientes porque en ese momento les duele pero el instante después sienten alivio y esta es la razón por la que cual y esta es la razón por la cual muchos buscan apretar el diente o empujarlo o hacerle así para luego sentir el alivio. Miren esta es súper importante dice doctora podría hacer un vídeo diciendo desde qué edad se pueden poner los brackets y cuáles son los requisitos para poderse poner los brackets espero que pueda hacer este vídeo se llama Isa la persona que nos pregunta y yo le respondo Isa hay muchos vídeos que te van a responder esto pero te voy a dar aquí unos tips así chiquiticos ¿desde qué edad? yo les digo siempre después de los 13 años ¿por qué? porque ya tenemos todo erupcionado porque somos más responsables porque tenemos mejor técnica de higiene oral porque somos más conscientes de que este es un tratamiento que es costoso que debemos cuidarlo que podemos perder nuestros dientes entonces hay varias razones lo segundo es ¿qué deben hacer? primero, primero, primero buscar un buen ortodoncista hacerse todos los exámenes de ortodoncia ir a una valoración para que les hagan diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento ya después de esto pueden seguir con su tratamiento pero entonces idealmente después de los 13 años bueno mis queridos pacientes los quiero un montón, nos vemos en la próxima chao, chao hola mis queridos pacientes este mes de febrero les tengo un regalo de San Valentín y San Valentín es todo el mes de febrero resulta que durante todo este mes las valoraciones de odontología general están sin costo pero como si fuera poco todas las limpiezas es decir la fase higiénica con detartraje, profilaxis o profillet y educación en ingenio oral tienen el 30% de descuento, entonces ¿quién va a aprovechar a venir a visitarnos? bueno mis queridos pacientes este mes y todos los meses vamos a tener nuestra campaña para que ustedes puedan informarse, obtener tips y facilitar todos sus tratamientos odontológicos y de ortodoncia en el mes de febrero vamos a estar hablando de todo lo que es odontología general entonces nos pueden escribir a cualquiera de nuestras redes sociales para aclarar sus dudas, nos pueden llamar para todas sus citas y nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales porque vamos a estar hablando de operatoria, cirugías, tratamientos de conductos, implantes, estética, ortodoncia, prevención todo lo que es la odontología en general entonces recuerden seguirnos, recuerden estar mirando nuestras historias y si necesitan citas para su odontología general recuerden que las pueden pedir al 805-3784 pero de todas maneras para más información vayan a nuestras redes sociales donde encuentran teléfonos, página web, correo electrónico, whatsapp y de esa manera pueden localizarnos para cualquier duda o para cualquier cita los quiero un montón chao chao